¿Qué tal? Bienvenidos. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya sabe, este es un espacio del género periodístico de entrevista. En este espacio, usted tiene la sartén por el mango. Usted pregunta, Ricardo Alemán le contesta. Ya sabe, son 10 preguntas, 10 minutitos en promedio. Bueno, ya tiene usted ahí la primera. Todas están muy buenas el día de hoy. Mi música antigua. Sus asesores son venezolanos, cubanos y el hijo de Cuauhtémoc Cardenal. Le preguntan, les refieren a López Obrador. Mire, los asesores de López Obrador son un puñado de cartonistas, de estos dibujantes caricaturistas. El Fisgón y toda esta bola de tontos son los que en las mañanas y están ahí todo el día metidos en palacio y comentándole pura tontería. ¿Y qué tal si hacemos esto? ¿Y qué tal? O sea, son ocurrencias. Estos eran sus asesores desde que estaba pues como candidato desde hace muchos años. Estos personajes trabajaron en la jornada. Yo los conocí y son verdaderos imbéciles. Esos son los que están detrás del presidente. La número dos, Marcel López. ¿Alguien sabe dónde podemos fumar? Dice, los marihuanos fuman en el Senado y los que fumamos tabaco, ¿en dónde? Gracias al gobierno de la ciudad. Es una gran preguntación. Usted imagínese. Ahí en el Senado de la República hay un marihuanódromo gigantesco. Cada vez ocupan más espacio. Ya nada más falta que se metan al Senado, ¿no? Porque de ahí salió la idea, por cierto. Esos sí pueden fumar donde quieran. Ah, pero los demás, pues no. Miren, yo estoy de acuerdo en el tema de que existan lugares libres de humo. Porque luego, seguramente a usted le ha pasado, están unos sentados en un lugar y del otro lado están fumando y todo el humo viene, ¿no? Pero también estoy de acuerdo que pues la gente tiene derecho a meterse en lo que quiera. El humo de tabaco es muy dañino y si la gente le gusta, pues es su derecho. Entonces tenemos que buscar un punto intermedio. La número tres, Maggie López, ¿protege a la gente del metro? ¿Cómo no se va a decir eso? Pues ¿usted cree que cuidan a los ciudadanos, a los usuarios del metro? Claro que no. Este escándalo que hemos visto, la manifestación que vimos el viernes contra la militarización del metro, pues tiene un objetivo único, proteger la imagen de la delfina, ¿sí? Así se llama la candidata, la preferida de López, la señora Claudia Sheinbaum. Los ciudadanos le valemos sorbete. Los ciudadanos no le importan a López más que para darle el voto. Y lo demás, adiós. Eso debemos tenerlo muy claro. La número cuatro, Oscar Lamberto Saucedo. ¿Podría decirle a los tamaulipecos que este 19 de febrero ni un voto a Morena y aliados? Otro senador, Chairo Nel. Mire, a mí me parece que en todo el país necesitamos que la gente salga a la calle. Necesitamos que todos juntos hagamos esta labor, esto que usted nos está proponiendo, decirles a los tamaulipecos que no un solo voto para Morena. Esta, entiendo, es una elección extraordinaria. Y tiene razón, pero es un trabajo de todos, no solamente de nosotros. Es un trabajo de ustedes, es un trabajo de sus amigos, es un trabajo de todos los que estén de acuerdo en que Morena no puede seguir en el gobierno. ¿No me parece? El número cinco, JP00. ¿Por qué el líder sindical tiene a toda su familia en Morena? Yo supongo que se refiere a la línea sindical del metro, ¿no? Y bueno, pues mire, la verdad es que Morena, para pertenecer a Morena, para ser parte de ese partido y para tener posiciones en ese gobierno o en los gobiernos de Morena, necesitan ser tranzas, ladrones, pillos, mentirosos. Esas son condiciones fundamentales. Antes, en los gobiernos de otros partidos, para pertenecer a un partido político y luego acceder a los puestos políticos, se requería tener capacitación, capacidad, estudios, títulos profesionales, tener fama de honesto, ser honesto, etcétera. Hoy es todo lo contrario. Para ser de Morena se requiere eso, ser una rata. Punto. La número seis, Luis de Jesús Ramírez Pérez. ¿Por qué le estamos dando a la familia del presidente de Perú? Diez mil dólares mensuales. Si les quitaron su pensión a nuestros presidentes, ¿por qué? Pues porque López Obrador es un populista que está ayudando a los que le ayudaron. Déjame decirle que está probado que gobiernos populistas del mundo o grupos populistas en distintos gobiernos en su momento apoyaron las locuras de López Obrador, sus aspiraciones presidenciales. Y por eso ahora les está pagando. Lo apoyaron los gobiernos cubanos, los gobiernos venezolanos, los gobiernos de Nicaragua, etcétera, de Bolivia, de Perú, etcétera. Por eso les está pagando. La número siete, dice Antelmo Cabrera. ¿Y si será doctora? Me imagino que se refiere a la no primera dama. Dice, con eso de los títulos, patito. Mire, esto ya es un escándalo, lo de los títulos, patito, lo del plagio y demás. Yo no tengo certeza, no me he puesto a investigar si realmente es doctora o tiene un título pato. Lo que sí sabemos, y ahí está, es público, es que la señora, no primera dama, recomendó a su asesor de tesis doctoral a un cargo de primer nivel en el gobierno de López. ¿Eso qué significa? ¿No le parece que es sospechoso, por lo menos? La número ocho, Carmen Alarcón. Si no le pueden retirar el título, podrían quitarle la licencia para ejercer. Esto tiene que ver con la todavía ministra de la corte, Yasmín Esquivel. Mire, esta señora va a terminar yéndose tarde o temprano. Ya les había yo platicado en otro momento que le están buscando una coyuntura y un momento adecuado para darle una posición en el gabinete. Con eso, López Obrador convierte, o él cree que convierte la derrota en un triunfo. El problema es que, efectivamente, si inhabilitan a la señora Yasmín Esquivel porque su título es falso, pues entonces no puede ocupar muchos cargos, aunque López lo quiera imponer. Pero también acuérdense que hay casos, López Obrador lo hizo, en donde se modificó la ley para ser director del Fondo de Cultura Económica, el amiguito del presidente. Así se las gasta. Mar Fernández dice, por eso sacaron a Denise del noticiero de Televisa por pedido, supongo que se refiere a que por pedido de López Obrador, ¿no? Pues sí. Mire, López Obrador la verdad es que está pidiéndole a muchos medios que sancionen, que censuren y que callen a los periodistas. Entonces, apenas el pasado viernes, en la mañanera del viernes, a propósito de la manifestación multitudinaria que se produjo contra la militarización del metro, una manifestación que, por cierto, pues provocó que se resguardaran todas las oficinas públicas como si estuviésemos en tiempos de guerra. Bueno, pues el señor López se quejó de los medios por difundir la manifestación. Eso nos muestra cómo los presiona para no tener críticas. Eso nos queda muy claro. La número 10 es Gonzalo Ávila Valle. Wow, esa es la frase. Los malos gobernantes son elegidos por los buenos que no votan. Así o más claro, exactamente. 30 millones votaron por López Obrador y somos 90 millones. Casi la mitad de mexicanos no votaron. Pues por eso ganó este López Obrador. Y sí, es una gran frase. Ahí tiene usted 10 preguntas y 10 respuestas. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Un ejercicio periodístico del género de entrevista en donde usted tiene la suerte en por el mango. Gracias. Adiós.